Oiga, después de casi dos meses, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, informó ayer que los cuerpos de las dos jóvenes venezolanas encontradas sin vida en Tepito, ¿se acuerda de ellas? Ya fueron entregados a sus familiares. El funcionario no dio detalles por respeto a las víctimas. Sin embargo, el 23 de agosto, un juez vinculó a proceso a Omaris Alexandra N. y a Jesús Alberto N. por narcomenudeo y cohecho delitos relacionados con el feminicidio de Stephanie Isusej.